En esta ocasión nos desplazamos todo el equipo a Portobelo Donde conocimos a René Gómez, dueño de Escuba Panamá y pionero de este proyecto Que junto con su padre, es un sueño que habían planeado por años Sí, cómo no, mira, mi nombre es René Gómez, estamos ahorita mismo en Escuba Portobelo, parte de Escuba Panamá Escuba Panamá es una empresa que tiene más de 45 años que se dedica al buceo deportivo o buceo recreacional Yo tengo más de 12 años buceando y mis padres pues tienen más de 40 años buceando en esta misma área Y hemos visto cómo se ha ido degradando el ecosistema Es por eso que ya hace más de 10 años mis padres me dijeron, mira, tenemos que hacer algo Tenemos que realmente enfocarnos en un plan hacia futuro Hola, mi nombre es Jean Carlos Blanco y soy el director ejecutivo de la fundación Rift to Rift en Panamá Bueno, como director de la fundación, la pasión y la dedicación que tienen las personas que forman parte Porque en la industria de buceo decimos que para poder tener una pequeña fortuna tienes que comenzar con una gran fortuna No se gana, monetariamente se gana más en satisfacción personal y en lo que se logra Después de una clase teórica agarramos la lancha unos 10 minutos para llegar a Playa La Huerta Bueno, en el día de hoy vamos a visitar las estructuras donde estamos cultivando corales Aquí en Portobelo, en Colón, vamos a utilizarlo para repoblar áreas donde estén degradadas por diferentes impactos Lo que consiste es que mediante el cultivo de corales en guarderías bajo el agua Se puedan ayudar a que ellos se puedan crecer y reproducirse de manera más rápido Acortando el tiempo porque ellos de manera natural no lo pueden hacer realmente Hay muchas áreas que están muy impactadas donde se han degradado, donde se está perdiendo la biodiversidad Entonces lo que queremos es utilizarlo posteriormente en estas áreas y volverlas a que estén a su estado anterior o mejor Por ejemplo, sus reguladores van a tener boquillas nuevas El tema de las máscaras, las máscaras las estamos sanitizando con florín No se pueden intercambiar las mascarillas Entonces siempre que se quiten sus máscaras o lo que sea de su equipo Traten de mantenerlo siempre en un mismo lugar para que no haya confusión Y entonces estemos de una manera segura Super, thank you Una vez le cogimos ritmo al asunto Hicimos unos cuantos ejercicios debajo del agua para asegurarnos que no nos muriéramos ni nada de eso Y una vez terminamos, estábamos listos para conocer las guarderías de corales como se conocen Fue una experiencia increíble Tuvimos la oportunidad de limpiar las estructuras de PVC como la hacen los estudiantes de la UMIP Y lo más lindo fue ver un caballito de mar que se paseaba en el vivero De verdad es otra cosa ver a los animales marinos libres en su hábitat Versus verlos en cautiverio Al terminar regresamos a la lancha y nos despedimos los amigos de Escuba Panamá Una vez más, no podemos terminar este ecofoco sin agradecer la labor de Escuba Panamá La UMIP y todos los que ayudan a que Rift to Rift Restoration sea una realidad La labor de ellos no es posible sin tu apoyo Excelente, mira, tenemos varios tipos de voluntariado, de donaciones En nuestra página que se llama riftpty.com Pueden donar y también nos pueden inscribir para participar y ser parte de esto ¿Qué necesitamos? De que personas que sean buenas hablando o explicando el tema técnico Puedan ir a los medios de comunicación y difundan el mensaje Ahora sí, de vuelta a la realidad en nuestra sala de redacción Nos vemos en el próximo ApoPoco ¡Suscríbete al canal!